Si no se vas, de amor, si no se vas Y nada más, porque no te siento La vida se roba como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tu hijo santo, mi amor, mi amor, mi amor Sin embargo, a la hora de soler Se va, por favor, por favor, para no ser Que casi no tenemos nada Nada más, por favor Si no se vas, de amor, si no se vas Quiero que te acuerdes en el bebé Yo por mi paz, no te olvidaré Ya lo mejor, me volvemos en un barrio Como se vas No te vayas, brisa mía 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 Que casi no tenemos nada No te vayas, brisa mía Si no se vas, de amor, si no se vas Y no te vayas, brisa mía No te vayas, brisa mía No se va